Al improvisar, compondremos algo juntas Hay que imaginar, ver nuestra canción brillar Al sincronizar, nuestras voces vibran juntas Hay que armonizar, vale la pena intentar Ya no estés inquieta, tú eres original Tu voz es tu meta, tan solo hay que comenzar Si cantamos juntas, con pasión y fe Somos fuertes juntas, yo confío en ti, tú confías en mí Esta luz brilla, la clave está ahí La estrella guía, tú y yo y la melodía aquí Al improvisar, la chispa enciende a la multitud Hay que imaginar, deslumbrar en el desfile de luz Al sincronizar, se oye una canción que antes no existió Suena la 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 la, como Dreamtop, ya no hay dos Ya no estés inquieta, tú eres original Tu voz es tu meta, tan solo hay que comenzar Si cantamos juntas, con pasión y fe ¡Gracias! ¡Gracias!